¿Quién es esa muchacha que está saliendo de nuestra casa? ¿Y así vestida? Mira amor, yo en realidad no la conozco, pero seguro se está tratando de robar algo. Sí, claro. ¿Tú me estás viendo la cara a mí de estúpida? La ven, yo voy a ver. Ahora mismo aquí viene. ¡Eh! ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces saliendo así de mi casa? Esa es su casa. No va a dar mi pregunta y te responde lo que te pregunté. Señora, es un malentendido. ¿Sí, malentendido? Es que yo... yo... ¡ay no! Eso sí que no lo voy a soportar. Jordana, mi amor, deja a chica tranquila. Señora, suélteme. ¿Suélteme? Suélteme, por favor. Yo no he hecho nada malo. Sí, claro. ¿Con qué te querías escapar, eh? Ahora tú me vas a decir a mí por qué tú estabas en mi casa y vestida de esa forma. Yo no he hecho nada malo, señora. Es que... Ajá. ¿Qué tienes que explicarme? ¿O que eres que estabas con mi marido o qué? No, 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 no. Yo no tengo nada que ver con esa señorita. Yo no la conozco, amor. Pues es la única explicación que encuentro. ¿Eh? ¿Eh? Sí, claro. ¿Qué tienes que explicarle? Es verdad lo que le dice su esposo. Yo nunca lo he visto. ¡Hey! Buenas tardes, vecino. ¿Y qué? ¿Están haciendo exhibición ahora? Vecina, ¿será que me puede hacer un favor? Ay, claro. Por supuesto, dígame. No se meta en lo que no le importa. Bueno, de verdad no me importa. Pero yo no puedo creer que sea que ella se esté metiendo con su marido. Porque eso sería el chismo del año. ¿Quién diría que viene una ladrona y se mete a la casa de la policía a robarse a su marido? ¿De verdad que esto no tiene revidio que no? Sí, ¿ve que no? Le digo algo. Se larga de aquí o usted será la próxima que esté apresada, ¿sí? Ay, qué mal genio. Bueno, adiós, chula. Ay, qué huevo alto. ¿Ves? Hasta la vecina se dio cuenta de esto, ¿eh? Pero esto no se queda así, oíte. Jordania. ¿Cuándo? Jordania, estate tranquila. Que ya estoy harto también de que me estés culpando de algo que yo ni sé. Señora, su marido tiene razón. Yo no lo conozco. Déjeme explicarle. Lo que pasó fue que... Vamos, vamos. Tienes que irte. Tienes que irte. Rápido, rápido, rápido. ¿Pero qué te pasa? Que viene mi mujer. ¿Cómo que tu mujer? Sí, mi mujer viene. Ya me mandó un mensaje que viene. Pero tú nunca me dijiste que tenía mujer. Tú nunca me preguntaste. Tienes que irte. Por el callejón del vecino. Por el callejón del vecino. Muévete. Yo te cubro. Yo te cubro. Él me sacó por el patio y así fue que terminé en su casa. De verdad me siento muy avergonzada por este caos que sucedió. De verdad ni conozco a su marido. ¿Estás hablando? O sea, ¿es Raúl? Sí, ese mismo. ¿El pequeño Raúl? Sí. Pero, Dios mío. Resultó ser una pequeña pieza, ¿eh? Sí. Señora, por favor, suéltame. Quiero ir a mi casa a cambiarme esta ropa. Que deje la ropa mía en su casa y no quiero estar así. Está bien. Mira, mi amor. Resulta que la pareja supuestamente perfecta era toda una falsa. Vecinita, ¿y qué se supone que ustedes hacen aquí? Pues contándole todo lo que está pasando a mi esposo. ¿Qué más? Bueno, vecina. Me gustaría que usted supiera toda la verdad. Para que se le quite esa sonrisita que tiene de oreja a oreja. Mira, voy a hablar toda la verdad. Ya estoy cansada de que usted esté hablando todo lo que esté hablando y con su risita. Sí es verdad que estaba con alguien de la vecindad, pero no era con él. ¿Usted quiere saber el nombre y con quién era? No, 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 no. Nadie quiere saber el nombre. Mi amor, vámonos de aquí. Tú sabes que a mí no me gustan los chimes. Pues yo sí quiero saber. Claro que sí. Dime con qué. ¿Era con su marido? ¿Qué? ¿De qué se sabe? Claro que no. Mi amor. ¡Mi amor! ¿Para que digan aquí murió? ¿Qué digan aquí corrió? Pero... ¡Depente ahí ahora mismo! Adoro los finales felices. Y una vez más le pido disculpas por lo que pasó. Fue un momento muy desagradable. Me voy. Espera. Antes de que te vaya, yo quiero pedirte disculpas por lo que pasó. Yo sé que si tú estuvieras en mi lugar hubiese estado de la peor manera. Claro. Así que discúlpame, ¿sí? Sí, la entiendo. Bye. Amor, ¿y tú no crees que también me debes una disculpa? Bueno, en verdad sí. Y quiero disculparme también contigo por lo que pasó y por haber desconfiado de ti. Pero, ¿qué tal si entramos a la casa y te preparo lo que mejor te gusta? Así me disculpo. Sí, yo amo, en realidad. Yo amo. Gracias. 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 Gracias.